Música Hermano Puertas, si los métodos anticonceptivos son pecado, ¿qué debemos hacer si ya no queremos más hijos? Orar al Padre, porque la Biblia nos enseña que el Señor tiene el control de todo. Mía es la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si tú no quieres algo, pídeselo al Señor, si quieres algo, pídeselo al Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Orar al Señor, ponte en las manos del Señor y el Señor hará en ustedes conforme a lo mejor para ustedes. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.